Estadillo Caballo de patas blancas con herras, dunas y acero Te hace llevar enancas a la mujer que yo quiero Y hace brincar a traga Antes que caiga el lucero, antes que caiga el lucero Yo sé que tus pretendientes presumes de ser batón El miedo a que yo les tengo los traigo aquí en los talones Pa' verlos agonizando Ya se me olvidó la canción, primo Ya se me olvidó la canción